Yo No cariño, juntitos nomás, juntitos, te quiero tener mi amor, juntito a ti quiero vivir lo que me queda, juntito a ti quiero vivir mi eternidad, juntito a ti que Dios me mande lo que quiera, juntito a ti quiero vivir hasta el final. Juntitos nomás, juntitos, te quiero tener cariño, juntitos nomás, juntitos, te quiero tener mi amor, juntitos nomás, juntitos, te quiero tener mi amor. Juntito a ti quiero vivir lo que me queda, juntito a ti quiero vivir mi eternidad, juntito a ti que Dios me mande lo que quiera, juntito a ti quiero vivir hasta el final. Juntitos nomás, juntitos, te quiero tener cariño, juntitos nomás, juntitos, te quiero tener mi amor, juntitos nomás, juntitos, te quiero tener mi amor.